Hola, soy Woman War y estoy viviendo en la aventura cookie bandista. Es la primera vez que estoy usando una GoPro y lo vais a ver conmigo. ¿Qué voy a hacer? Aprovechar este entorno tan maravilloso para bañarme en el mar. Me han dicho que hay medusa, pero las voy a sortear porque soy toda vechurera. Mira, voy a saltar por aquí para abajo. No tengo ni idea de lo que se está grabando ni de lo que se ve. Bueno, estamos en Caracompa. Hemos salido del puerto de San Antonio. Hemos cogido este velero que es ecológico, es verde y funciona con pantallas y placas solares. Eso es importante porque no hace falta energía eléctrica para todo, compañeros. No sé si se oye el audio, hay mucho viento, pero lo que si vais a oír va a ser mi grito cuando me tiro el agua. Bueno, voy a saltar por aquí. Hemos atravesado la marejada. No nos ha importado. Hemos sido agarrados a cuerdas y hemos sobrevivido. Hemos llegado hasta aquí y estamos participando en esta aventura cookie bandista y está siendo increíble vivir en esta goleta pirata, en un barco de madera ecológico verde y con gente de maravilla. No te lo pierdas todo. Lo vas a leer en las redes sociales, lo vas a leer en el blog y ya tienes fotos en Instagram. Me vas a ver en bikini. No me juzgues. Me voy al agua. Voy a saltármelo. Voy a saltármelo. Una, dos y... ¡No! Está muy alto. ¡Es el que quiero! ¡Atrame un hueco! Voy allí. Una, dos y... Y me ahogo. ¡He logrado! ¡Vamos! ¡Hay que sacarla! ¡Se está ahogando! ¡Se está ahogando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mis canal! ¡Women World nada sola, amigos! ¡Hasta, alón! ¿Quieres verlo todo? En womanworld.com. ¡No te lo pierdas! ¡Adiós! ¡Se caos que envío! ¡Se caos que envío! ¿Cómo se para? Ahora vamos en padel hacia la cala. Mirad ya cómo van. ¡Vamos, Guille! ¡Nadie maracos! Aventuras del mar. En Ibiza. ¡Una foto! ¡Una foto! Seguimos haciendo padel. ¡Hay oleaje! ¡Vamos hacia la cala completa que está allí! ¡Vamos, vamos! ¡Guille! ¡Una tabla para dos! ¡Aquí vamos! ¡Allí nuestro barco! ¡Mira qué bonita es nuestra boleta pirata! ¡Aquí una nunca sabe lo que ven! ¡No, están allí! ¡Porque les vamos súper ganando! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Aquí vamos! ¡Gracias!